Fueron ocho empresas que este día presentaron formalmente sus ofertas técnicas para el estudio de factibilidad y diseño de la obra de construcción del viaducto y ampliación de la carretera panamericana que comprende del tramo desde Santa Tecla hasta el desvío de San Juan Opico. El día de hoy se presentaron ocho empresas de 23 que estaban precalificadas, fue un proceso que inició ya hace cerca de tres meses, el proceso de precalificación, iniciaron 43 empresas nacionales y extranjeras. Los requisitos básicamente eran para poder pasar a la siguiente etapa es que cumplan toda la parte financiera, la parte legal que esté bien documentado y también la parte técnica que tengan los ingenieros necesarios para poder construir este proyecto. La construcción de la infraestructura tendrá una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares, fondos provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica y se espera que con dicho proyecto el tráfico de la zona se reduzca e incremente el desarrollo tanto económico como social del país. Nosotros tenemos estimado el proyecto de infraestructura son 206 millones que es justamente lo que nosotros le pedimos al BESI para aprobación de préstamo, 206 millones de inversión de infraestructura pero el BESI ha sumado 6 millones de supervisión y el resto que son escalamientos imprevistos, al final el número ronda por los 245.8 millones. Las empresas que presentaron sus ofertas son Intexa y Narsa, Bielca Ingenieros, Ríovo, Tecnología y Proyectos, Consorcio Correra Consultores Asociados, Consorcio Proes Consultores, Consorcio Geométrica Engenaria y el Consorcio Luis Berger. Además dijo que de estas ocho empresas las que califiquen pasarán al siguiente paso que sería la oferta económica. Después de esta presentación nosotros, bueno, el día de mañana ya vamos a iniciar a las 7 de la mañana en FOSEP para comenzar el proceso de evaluación a pesar que es sábado pero vamos a trabajar los fines de semana y la próxima semana para terminar el proceso de evaluación de la parte técnica y esperamos la próxima semana terminar el proceso de evaluación de la parte técnica y luego irnos a la apertura de la oferta económica que al final el que oferte el menor precio, el que haya pasado la parte técnica y oferte el menor precio va a ser el ganador. El ministro aseguró que se espera dejar adjudicado este año el proyecto y que las empresas tengan desde enero hasta octubre del 2020 para poder realizar los estudios y diseños y poder iniciar con la obra de infraestructura a finales del otro año, cuya longitud intervenida será de 14.7 kilómetros. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Wendy Valladares.